Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Herediano contra Toluca, previa alineaciones y donde ver la CONCACAMPION 2024, inicia la primera ronda de la CONCACAF Champions League, en donde el Herediano intentará sacar ventaja como local al contemplar que esta serie será de ida y vuelta y que jugar a la altura del Toluca no será nada fácil. El Huracán Rojo Amarillo ha tenido un buen arranque de temporada al ganar 4 de los primeros 5 duelos. Eso incluye el del fin de semana pasado al imponerse por la mínima diferencia a Grecia como visitante gracias al tanto de Shaw Johnson. El Toluca regresa a una competición internacional de CONCACAF en donde tiene la encomienda de volver a poner al club en los primeros lugares a nivel internacional, ya que tienen más de una década que no ganan nada importante y esta podría ser una buena vitrina. Uno de los problemas de los escarlatas es que han recibido goles en cada uno de sus compromisos oficiales en este 2024. Cabe destacar que en la Liga MX están ubicados en el séptimo lugar con 8 puntos, especialmente luego de la victoria del sábado pasado por 4-1 a León, gracias a los tantos de Juan Pablo Domínguez, Federico Pereira, Maximiliano Araujo y Alexis Vega. Herediano contra Toluca, alineaciones posibles, Herediano 4-2-3-1, Aaron Cruz, Shaw Johnson, Aaron Salazar, Everardo Rubio, Axel Quirós, Orlando Galo, Aaron Murillo, Gerson Torres, Elias Aguilar, Ronaldo Araya y Francisco Rodríguez. Por parte del Toluca 4-2-3-1, Thiago Volpi, Brian García, Federico Pereira, Valver Huerta, Maximiliano Araujo, Claudio Baeza, Tomás Belmonte, Alexis Vega, Marcel Ruiz, Jean Meneses y Edgar López. Una de las ventajas que podría tener el equipo de casa que podría llegar desde la dirección técnica, ya que son dirigidos por el mexicano Héctor Altamirano, que conoce a la perfección esta liga y por supuesto a los Diablos Rojos, motivo por el cual la parte estratégica podría ser clave para sacar un resultado positivo este miércoles en Costa Rica. Uno de los problemas del combinado de Renato Paiva es la capacidad defensiva, pues Thiago Volpi en muchas ocasiones se tiene que vestir de héroe y no ha sido capaz de dejar su meta en ceros. En el otro lado de la moneda está la ofensiva, que no se cansa de hacer goles y que ya podría incluir a Alexis Vega, su flamante refuerzo para este semestre. El partido de Toluca contra Ediano se jugaría directamente desde el estadio Alejandro Morera, Soto, y está pactado para este miércoles 7 de febrero en punto de las 17 horas. Este duelo podría verse en vivo en México a través de Fox Sports. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.